Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romember V2 y bueno, vamos a comenzar con todos los regates, ¿vale? Me estáis pidiendo, Ren, sube todos los regates, sube todos los regates. Bueno, pues vamos a subir todos los regates, vamos a ir por partes. Vamos a empezar con los de 1 y 2 estrellas, ¿vale? Que son poquitos, los metemos en un capítulo. Después seguiremos con los de 3, 4, 5 estrellas, regates adicionales y demás, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, escoger para que veáis un jugador de 2 estrellas. Bueno, ya sabéis que una sola estrella tan solo tiene los porteros, ¿vale? El resto de jugadores mínimo va a tener 2, que normalmente suelen ser los defensas centrales, por ejemplo, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a ir con todo un clásico como es Market, ya estáis viendo, vamos a escoger este jugador en el campo de entrenamiento porque tiene 2 estrellas en filigranas, ¿vale? Y no tiene ni mucho regate, ni mucho nada, para que veáis que se puede hacer con cualquier jugador este tipo de regates, son muy sencillitos. Así es que, si os parece, empezamos a levantar el balón y os pondré ejemplos, ¿vale? Ejemplos en el juego, ejemplos en temporadas online de Ultimate Team, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿vale? Damos toquecito, esto lo expliqué hace poco para hacer la chilena, damos toquecitos si damos al joystick hacia donde está mirando el jugador, levanta el balón hacia arriba si le damos hacia un lado, pues ya estáis observando que lo echa hacia los lados y si le damos hacia atrás, pues hace un sombrerito hacia atrás, ¿vale? Y bueno, pues todas estas cosas nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, pues fijaros, en esta ocasión levanto el balón ahí con tu raspe y meto el balón, ¿vale? O sea, meto el gol, ¿vale? O sea, simplemente he levantado y he echado el joystick hacia un lado y bueno, pues generamos esta ocasión que nos vino de lujo, ¿no? Para adelantarnos en el marcador pues fijaros, ¿no? Levantas el balón. Es un regate muy sencillo, que lo puedes hacer incluso con el portero, ¿no? Este regate es de una estrella, lo puedes hacer con el portero. Otra cosa ya es meter un gol de chilena, ¿vale? Para eso, además de esa estrella en filigranas, ¿vale? Necesitarás también que tenga otros rasgos como, por ejemplo, acróbata o incluso necesitarás tener un buen disparo, ¿vale? Un buen disparo a portería, yo que sé, pues 80, 85, no hay un número exacto, ¿vale? Bueno, nos vamos con otro regate, ¿vale? Otro regate que también es de una estrellita, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues va a ser esta finta, ¿vale? Bueno, esta finta con los dos gatillos de arriba, ¿vale? Con RB o R1 y LB o L1, ¿vale? Los dos, los pulsamos Y bueno, pues nos hace esta... ese levantar el pie, ¿vale? Encima del balón Y por supuesto, si echamos el joystick hacia los lados, pues nos hace ese juego sin balón, ¿vale? Ese juego sin balón, pues que nos vendrá... será efectivo, pues para engañar, por ejemplo, al rival Por ejemplo, lo estáis viendo en esta ocasión Como, pues engañas un poco al rival para dar tiempo a que otro jugador adelante le doble, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, los jugadores se suelen quedar un poquito así parados Y bueno, pues lo podemos utilizar así o directamente salir con otro regate, ¿vale? O sea, simplemente no es un regate efectivo para irte de nadie, sino para despistar al rival ¿Vale? Ya estáis viendo aquí como, bueno, pues hacemos... pulsamos los dos gatillos a vez Esto tiene que ser en estático, ¿vale? Tiene que ser parado, quieto en el sitio Y bueno, pues simplemente se trata de eso ¿Y cómo nos quedamos en estático? Porque muchas veces me habéis preguntado esto, ¿no? Oye, ¿cómo me paro en seco? Bueno, pues fijaros Es un amago, ¿vale? El amago es B más A o círculo más X Aunque también se puede hacer con el botón de centrar Pero siempre acompañado con el del pase, ¿vale? Bueno, y ya veis Y si mantenemos además el LT o el E2 pulsado Nos hará ese amago de pase largo, ¿no? ¿Cómo nos paramos en seco? Pues ya he visto Soltamos todo, la dirección y todo, ¿vale? O sea, vamos corriendo Soltamos el mando y pulsamos acto seguido B más A Y luego están los recortes, ¿vale? Los recortes para un lado y para el otro Que se hace del mismo modo B más A Siempre B más A o círculo más X en Playstation Pero movemos hacia los lados Pararse en seco es muy efectivo Fijaros, nos paramos en seco Hacemos una ruleta Que ya explicaré más adelante cómo se hace Nos paramos en seco y hacemos una ruleta Más ejemplos de pararse en seco, ¿no? Bueno, pues fijaros aquí Nos paramos en seco Y después hacemos un Verbat of Speed Y rompemos totalmente a la defensa rival, ¿no? Por ese pararse en seco, ¿no? Ya sabéis, soltáis el mando entero, ¿vale? No toquéis ni dirección ni nada Y después B más A Fijaros aquí, B más A, ¿vale? Y ese recorte que le hace ese despiste al defensa, ¿vale? Y bueno, pues le metemos un golazo ahí, ¿no? Y bueno, fijaros, ¿no? Aquí los recortes, ¿no? Pues fijaros cómo una serie de recortes Uno, dos y tres Bueno, pues lo hacen muy efectivo, ¿no? Y fijaros que es un regate muy sencillito Ya sabéis Una estrella necesitamos tan solo Para hacer cualquiera de estos regates Con el portero incluso lo podemos hacer Recortes de lo más efectivo que hay Pararse en seco Y los recortes, por supuestísimo Ya explicaremos más adelante Porque hay más tipos de recortes Como la cola de vaca Pero necesitaréis más estrellas en figuranas Bueno, vamos con este que estáis viendo Que son los regates, ¿vale? Los regates se utilizan Vamos a utilizar los gatillos No vais a hacer ninguna filigrana en sí Sino una serie de amagos Hacia uno, hacia un lado o hacia otro Dependiendo de hacia dónde queráis salir Con una salida explosiva Contra más regate tenga el jugador Contra más salida tenga el jugador Pues más fácil será Que os vayáis de estos rivales, ¿vale? Únicamente vamos a utilizar Los dos gatillos de abajo, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo aquí Vamos a encarar al defensa Y lo vamos a marear un poquito, ¿vale? Lo vamos a marear hasta que Pues no pueda más No aguante más la presión Y se tire al suelo Bueno, así es Nos zafamos de él así O por velocidad, ¿vale? En este caso Quizás Suárez no sea el más adecuado Quizás Messi sea el más adecuado, ¿no? Que es el jugador que más Regate y salida explosiva tiene Y bueno Vamos a ver otro ejemplo en banda Porque en banda es muy importante, ¿no? Además es normalmente en el fútbol Donde se suele utilizar este Este tipo de regate, ¿no? Ya estáis viendo ahí Ese zarandeamos al Al defensa rival Lo volvemos un poco loco Y salimos por el lugar acertado, ¿no? Por donde él piensa Que no vamos a ir, ¿no? Ahí está Ese hueco, ese espacio Que nos deja Para, bueno, pues Para hacer esa salida Y, bueno Y pues poner el centro, ¿no? Es el regate con los gatillos, ¿vale? Es uno de los regates más efectivos Y tan solo necesitáis una estrella Vamos con otro, ¿vale? Con la finta, ¿vale? Bueno, fintar al rival Esto lo hemos visto en el primero, ¿vale? Que era poniendo el pie encima del balón y demás Necesitabas una estrella en filigranas Para esto necesitaremos dos estrellas en filigranas, ¿vale? Pero ya digo Con cualquier jugador de campo se puede hacer Y ya estáis viendo Como esa finta, ¿vale? Va a despistar totalmente al rival Se va a echar hacia un lado Y nosotros podemos continuar hacia delante O salir con otro tipo de regate Fijaros aquí Como con una sola finta, ¿vale? Rompes ahí Habéis visto el defensa como se va, ¿vale? El defensa que quedaba en pie Por supuesto, hablamos, ¿no? Que con el otro se tiró Pero el defensa que queda en pie Con esa finta Le rompemos, ¿vale? Y luego está la bicicleta, ¿vale? Para un lado, para otro Y si hacemos muchas Pues nos hace esa bicicleta Eso en estático Pero en movimiento Fijaros cómo queda ¿Vale? Y luego Si echamos el joystick hacia un lado ¿Vale? Nos hace una bicicleta más bodyfane ¿Vale? Una finta con el cuerpo Sería juntar los dos, ¿vale? La finta con el cuerpo Y la bicicleta Y entonces nos hace Una bicicleta bodyfane Que, bueno, pues que queda espectacularmente bien Como estáis viendo Un regate muy sencillo El año pasado era muchísimo más efectivo Era uno de los regates chetados Este año Bueno, quizás no lo es tanto Al hombre, al hombre Pero bueno, fijaros, ¿no? Que yo me voy aquí Una, dos Y hasta en tres ocasiones Y bueno Luego el disparo se va a cuenca Porque los jugadores estos de bronce No tienen mucho, mucho disparo Pero mira, ya habéis visto que El regate es efectivo, ¿vale? Con un jugador de bronce Me he ido hasta en tres ocasiones Con una bicicleta y bodyfane Arrastrar el balón Bueno, ya estáis viendo Si pulsamos RB o R1 Bueno, y echamos el joystick hacia atrás Nos hace ese Arrastrar el balón hacia atrás Si echamos el balón a la derecha Nos hace ese arrastrar a la derecha Si lo hacemos a la izquierda Lo hará a la izquierda Y en movimiento sería algo así, ¿vale? Tenéis que mantener, ¿vale? No es un toquecito Porque si no os hará una finta Tienes que mantener un poco Hacia un lado Y bueno Esto es otro de los regates Más efectivos y más sencillos que hay ¿Vale? Arrastra el balón Es muy efectivo Bueno, ya estáis viendo Os pongo unos ejemplos Ya sabéis, todos son online En temporadas cara a cara De Ultimate Team, ¿no? Que no hay Además en tercera edición Estoy ahora mismo Bueno, pues fijaros, ¿no? Como arrastrando el balón Te vas del rival Vamos La mayoría Entonces fijaros, ¿no? Te arrastras En esta ocasión Hemos arrastrado dos veces Con una es suficiente Incluso para encarar al portero Simplemente con un Arrastrar el balón Arrastramos el balón Y generamos Un campo de tiro Más grande Simplemente Porque hemos arrastrado El balón hacia un lado ¿Vale? El portero se va a quedar clavado Bueno, ya lo vais a ver Y así generamos Un espacio de tiro Más grande ¿No? Y es muy efectivo También Este Arrastrar el balón Precisamente para esto Se puede combinar Con otro tipo De regates ¿Vale? Puedes arrastrar el balón Y hacer otro regate Y otro tipo de combos Y demás Bueno, yo creo que Para ser el primer capítulo Con todos los regates De un y dos estrellas Yo creo que Esto es para la gente Que está empezando ¿Vale? Que no me venga ningún skiller A decirme ahora Que esto ya lo sabía ¿No? O sea A ver Esto es para la gente Que me pide Que quiere empezar Hacer regates y más Bueno, yo creo que Esto es lo más efectivo Iremos subiendo el nivel Poco a poco ¿Vale? Iremos subiendo el nivel Incluso, bueno Pues explicaré Algún tipo de De combos ¿Vale? Y demás Nada más chavales Bueno, espero que os haya gustado Que apoyéis la serie Y nos vemos en el siguiente En el siguiente episodio ¿Vale? Venga, un saludito Chao, chao, chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaf para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete